...historia que conmocionó de forma brutal a la isla de Tenerife. El asesinato de Juan Jovino, un conocidísimo vecino de aquí, de La Laguna. 28 de junio de 2010. El cuñado de Juan Jovino entra en casa de este. La cerradura no está forzada. El interior se encuentra completamente desordenado y un fuerte olor a gas sale de la vivienda. Sin llegar a indagar en el interior ante la preocupación de que un presunto ladrón se encontrara adentro, decide llamar inmediatamente a la policía, pero ya es tarde. Juan había sido asesinado. Juan era una persona que tenía una vida social muy activa, en la que numerosas personas pasaban por su casa, por lo que la gran cantidad de huellas y restos genéticos en el apartamento dificultaron la identificación de asesinos o asesinos. Juan era un belenista muy conocido en la ciudad de La Laguna, tanto por sus representaciones y sus miniaturas, como por las obras de Semana Santa. Él tocaba el órgano en terceras edades y en iglesia, y su pasión era hacer pasos de Semana Santa en miniatura. Esta es la iglesia de los baldíos, el último lugar donde se ve con vida a Juan, después de un acto religioso en el que tocaba el órgano. A partir de aquí, se le pierde la pista. Es asesinado, esa noche, en su casa. En un primer momento, se pensó que el principal sospechoso podía ser Tomás Marrero, de 36 años, que había realizado una denuncia tiempo atrás contra Juan, por un supuesto delito de abuso sexual, que finalmente fue descartado. A raíz de esta denuncia y de la posterior demanda de Juan, Tomás tenía una orden de alejamiento, pero la noche del asesinato, varios testigos lo sitúan en la vivienda de Juan. Días después y tras una reyerta, Tomás es apuñalado, muere en la mesa de operaciones del Hospital Universitario de Canarias. Aún así, la policía determina que no es sospechoso del asesinato de Juan Jovino. También investigan a otro joven de Valle Guerra, sin resultado. Por último, se investigó a dos jóvenes brasileños que ejercían la prostitución y que poco después del crimen abandonaron la isla. Además, un amigo de ambos declaró que se interesaron por el dinero que podía llegar a manejar Juan, con lo que surge la hipótesis de un móvil de tipo económico, una línea de investigación que, sin embargo, nunca llegó a consolidarse. No conocíamos las amistades de mi tío, o sea, nosotros es que ahí no hemos podido ayudar. La muerte violenta de Juan deja muchas incógnitas aún sin resolver. Y a día de hoy, es de los pocos casos a nivel nacional que continúan, ocho años después, bajo secreto de sumario. No es corriente que un secreto de sumario durante tanto tiempo, mientras la causa siga abierta, siga viva, hay esperanzas de que se pueda localizar al autor de los hechos. Yo sé que está complicado, pero que en algún momento salte alguien que pudo haber hecho eso a mi tío. Un caso que, como les estábamos contando, ha conmocionado a toda la isla de Tenerife, que sigue bajo secreto de sumario y que quiero, Félix Ríos, buenas noches, que nos desgrane. En 20 segundos, las claves. Juan Jovino, miniaturista de La Laguna, asesinado en su casa en el año 2010, ocho años de investigación, ocho años de secretos de sumario ininterrumpidos, en los que no hemos sabido nada. La familia ahora mismo no conoce ningún detalle, lo único que ha podido averiguar es a través de la prensa y de cortas conversaciones con la policía. La Laguna necesita que ese crimen se solucione, y la familia de Juan necesita que ese crimen se averigüe. Y si quieren saber todos los detalles de este caso, no se muevan, porque se lo contamos a la vuelta de publicidad. No se muevan. Continuamos en el foco hablando con nuestro criminólogo de cabecera y analizando el caso de Juan Jovino, que apareció asesinado hace ocho años en La Laguna, en Tenerife. Félix Río, buenas noches. ¿Por qué es tan importante el perfil de la víctima? A ver, en el caso de Juan Jovino es muy importante lo que nosotros llamamos la victimología. Juan, a partir del año 92, que fallece su madre, sus inclinaciones sexuales empiezan a ser evidentes. Y empieza a tener relaciones sexuales y contactos, amigos con jóvenes que son bastante más jóvenes que él y de unos estratos sociales un poco complicados. Esto, para que lo entendamos, lo estamos comentando desde el punto de vista de la criminología, no desde el punto de vista del morbo. Esto hizo que este señor se pusiera en situación de riesgo, desgraciadamente, durante mucho tiempo. Y además ha sido algo que ha dificultado la investigación, porque ha habido un montón de indicios que estaban dentro de la casa en su momento, que correspondían a un montón de personas y que la policía ha tenido mucha dificultad para intentar identificar a quién pertenecen. Félix, ¿cuáles son las claves de este caso? Cuéntanos. Bueno, te explico en pizarra. He preparado una breve cronología, ¿vale? Donde vamos a ver un poco qué es lo fundamental de este caso, qué es lo que ha ido ocurriendo y qué es lo que es excepcional, ¿no? Ya veremos por qué es excepcional este caso. 28 de junio de 2010, sobre las 11 y media, Juan regresa de tocar el órgano en una confirmación, concretamente quiero recordar que eran los baldíos, ¿vale? Lo dejan en casa y es la última vez que alguien lo ve con vida. ¿Qué se dedicaba Félix, perdona? Era miniaturista en la laguna, hacía figuras de Semana Santa y Belénes y también tocaba el órgano en asilos, en centros de la tercera edad, siempre muy vinculado al ambiente religioso de la laguna. Y muy conocido, ¿verdad? Muy conocido y muy popular allí. Te puedo dar un ejemplo. Juan era bastante habitual que él, por ejemplo, pudiera entrar a ver al obispo sin tener que pedir cita. O sea, había un grado de confianza amplio en todo lo que es el mundo religioso. Era un personaje popular. Totalmente la laguna. Bueno, tiene el crimen lugar a partir de las 11 y media de la noche, ¿vale? Su hermana, que su familia, digamos, vive en una casa contigua, escucha tres ruidos seguidos de algo que parece ser un golpe y luego otros tres ruidos más. Eso pasa, pues, pasadas más o menos esta hora que te acabo de comentar, ¿vale? Al día siguiente, pues, se encuentra el cadáver, empiezan los primeros trámites de la investigación, pero ahora vamos a dar un salto en el tiempo. En marzo de 2011, uno de los sospechosos, Alexis, recibe una apuñalada a la verdellada y muere en el hospital universitario. Alexis era una persona que en una determinada época de su vida, cuando todavía era menor de edad, había puesto una denuncia contra Juan, ¿vale? Esa era la relación entre Alexis y Juan. Sí, con posterioridad la retiró y luego incluso Juan estuvo amenazado por parte de este señor durante un tiempo. No obstante, parece que la policía también descarta a este sospechoso a pesar de que fallece. A finales de ese mismo mes, en marzo también, en el año 2011, seguimos en el mismo año, alguien entra en casa de Juan cuando está precintada por la policía y roba, se lleva algo. No se sabe lo que es. Se ha especulado sobre si podía ser alguien que tenía algo que ver con el crimen y que había algo que lo implicaba. Se ha especulado con que en casa de Juan pudiera haber material que implicaba a gente de la laguna en determinado tipo de conductas poco, digamos, reconocidas o poco bien vistas por la sociedad, pero el caso es que tiene lugar ese robo. Pero es que la cosa no termina ahí. Es que resulta que en noviembre de ese mismo año, prácticamente ocho meses después, la familia de Juan, que vive, como ya dije antes, al lado, instala una cámara de seguridad que funciona automáticamente con el movimiento. Porque sospechan, ¿verdad, Félix? Porque sospechan que podría volver a ocurrir algo así. Y efectivamente, podemos ver esta foto distorsionada, ¿vale? La cámara capta el movimiento de una persona que intenta entrar por segunda vez en la casa precintada. Con lo cual, están buscando algo en la casa de la víctima. La policía, en un principio, parece ser que a este señor no le dio demasiada importancia. Y que una de las teorías es que, como había mucha gente que entraba en casa de Juan, pues la gente pensaba que había cosas de valor, que se podía entrar allí y cogerlas. Y que el hecho de que hubiera un cordón policial prácticamente era un elemento de seguridad y que no los iban a pillar, en lugar de lo contrario. Con lo cual, no se relaciona con el caso, con el asesinato, los robos. ¿Cuál es la situación actual, procesal, de este caso? Mira, lo espectacular de este caso, desde el punto de vista policial y judicial, es que lleva ocho años ininterrumpidos de secreto sumario. Eso, o sea, no hay un antecedente en España, digamos, con estas características. No hay nada similar. El 11M, para que te hagas una idea, estuvo tres años de secreto sumario. Aquí estamos hablando de ocho años. Entonces, hay una preocupación por parte de la familia, por parte del abogado. Chema, lo hemos visto en pantalla, por parte mía. Félix, ¿y se podría abrir en cualquier momento? Vamos a ver, se puede y se debería abrir. Es que es incomprensible que después de ocho años, comparando, como ya digo, con el 11M, que fueron tres años de secreto sumario, esto siga como está. Evidentemente, lo que queremos es que se investigue, que se encuentre el asesino. Pero es que ya esta prórroga, digamos, de ocho años de secreto sumario, está dando más a sospechar de que hay algo raro en el caso de Juan, de que se esconde algo que no se quiere que se sepa, que realmente una motivación por encontrar al criminal. Y eso es lo peligroso que estamos teniendo. ¿Esta es la sensación para ir terminando que tiene la familia? La familia, por un lado, tiene la impresión de que mientras esté vigente el secreto sumario, se está investigando. Pero los que tenemos experiencia en el mundo judicial, sabemos que durante ocho años no se investiga concienciudamente y de manera ininterrumpida ningún caso criminal en España. Queremos saber qué es lo que le pasaba a Juan. Recuerden que si tienen información sobre este caso, pueden escribir al correo sucedioaquí, arrobalfoco.es. Gracias, Félix. Gracias, Marina. Como siempre, Miguel Ángel, continuamos contigo. Pues sí, y cambiamos de asunto porque no solo está en áuge el alquiler vacacional en las islas, en Canarias, está de moda también que mucha gente alquile sus vehículos a los turistas, algo que no ha sentado nada bien a los empresarios del sector. Hablan de intrusismo y también de una actividad que no termina de ser legal. Hoy, en nuestra Zona Cero, entramos de lleno en el alquiler de vehículos entre particulares. Sí, aquí es un coche, porque presión de 100 euros al mes. ¿Y se hace un contrato? No. Eso es mercado negro. Si te mando a parar, es un coche de un amigo y ya está. Asume que esto es ilegal. Es la máquina de 3.000 euros. Son todos de 17 años, de 18 años. ¿En qué condiciones está? ¿Y el coche a nombre de quién está? De mi marido. Está a nombre de una persona, pero no he visto el DNI. Esto es absolutamente ilegal y no se puede hacer. Canarias recibe al año más de 16 millones de turistas. Muchos de ellos, al llegar aquí, lo primero que hacen es alquilar un vehículo.